Muy buenas noches, le saluda el Dr. Roberto Díaz de Hospital de Emergencia Veterinaria ubicado en la Rotonda de Bello Horizonte, tres cuadras al sur, por la Iglesia de los Mormones. Nuestro teléfono, 883BC1582, donde nuestros pacientes nos recomiendan excelente diagnóstico, excelente resultado terapéutico. Bueno, hoy 5 de noviembre, 10 de la noche, estoy recepcionando a Yoshi, esta perrita chau chau, que van a ver más adelante las imágenes como venían las encías. Esta perrita es de Maynor Sarabia, de Ciudad Sandino, nos trajeron esta perrita. Tiene unos problemas dermatológicos en la piel y tenían un mes de estarla tratando en Ciudad Sandino por este problema, diciéndole que era hongo. Más, no sabían que hace 3 días la perrita comenzó a dejar de caminar, falseaba desde las patitas de atrás, claudicadas, prácticamente no las sostenían. No, este, nuestros pacientes nos recomiendan y se comunicaron conmigo el día de hoy, hace una hora aproximadamente, y aquí la tenemos en Hospital de Emergencia Veterinaria. La recibimos con 41 grados de temperatura, encías blancas, a pérdida total del apetito, prácticamente. Le realicé un diagnóstico presuntivo de infección por hemoparásicos. Bueno, para constatar este diagnóstico, le realicé una toma de sangre, una muestra de sangre, para hacer una biometría hemática completa de inmediato. Para constatar los valores de glóbulo rojo, hematócrito, hemoglobina y plaquetas, también realizamos un test de hemoparásicos, para saber si es babesia, riquexia, erlicia o hemohaltonela. Bueno, en el test salió que tiene babesia la perrita, pero lo más grave son sus valores. Tiene hematócrito, 12, glóbulo rojo, 2.02, hemoglobina, 4.04, glóbulo blanco, 21.000. Ah, son valores súper bajos eso, para que se dé una idea, lo normal en hematócrito es de 37 a 55. Esta perrita tiene 12. En glóbulo rojo tiene 2.02, y lo normal es de 5.50 a 8.50. Ella está con una anemia grave, la tenemos internada aquí en Hospital de Emergencia Veterinaria, y Yoshi será una paciente más, testimonio de vida de Hospital de Emergencia Veterinaria. La tendremos internada, según lo acordado, por 4 días, luego tratamientos por 28 días para casa con chequeos periódicos, pero su servidor de Hospital de Emergencia Veterinaria le va a obsequiar 2 días más de internado, y medicación, y alimentación, absolutamente de cortesía, como algo muy personal de su servidor. Le saludó el Dr. Roberto Díaz de Hospital de Emergencia Veterinaria. Visitenos, y note la diferencia. Cuando usted le atienda a una mascota, exija un diagnóstico. Pasen muy buenas noches, muy buenos días, y muy buenas tardes. A todos y todas, hasta Ciudad Sandino. Gracias.